Y donde también hubo inauguraciones durante la mañana fue en la zona de la costa. Se inauguró el acueducto de la costa, si va a funcionar dentro de un mes, también hay que tener en cuenta que se vienen las elecciones, no se puede hacer campaña, entonces bueno, se ve que han decidido inaugurarlo, pero el agua recién la van a tener dentro de un mes proveniente de esta planta todos los vecinos de San José del Rinco. Esta obra es una planta de toma sobre el Uajay, una planta potabilizadora, una cisterna, un acueducto que llega hasta el tanque, otra cisterna ahí, desde donde toma el agua la cooperativa, dentro de un mes vamos a estar haciendo el traspaso, el cambio del agua de perforación por esta agua. La extensión de la red para los demás barrios que tienen jurisdicción en la ciudad de Santa Fe, como son Colastiné, ¿va a ser en una etapa posterior que le va a corresponder a otro gobierno? Sí, va a ser en otra etapa que hay que planificar, hay que ampliar, hay que hacer otro módulo como el que se construyó para potabilizar, y obviamente después los acueductos y la redistribución. ¿Qué capacidad tiene la planta dentro también? Bueno, esta es una planta para 10.000, para hablar de un tema, es una capacidad de 10.000, esta primer toma, cerca de 20.000 usuarios va a poder proveer. Cuando hagamos el otro módulo vamos a llegar a 50.000. ¿Qué va a seguir cobrando es la cooperativa, el agua? La cooperativa va a seguir cobrando, va a comprar a valores mayoristas y ya está acordado un precio a ASA. ¿Va a cambiar el precio considerablemente, como ha pasado en Santo Tomé? ¿Qué saben? El agua va a tener un costo de operativo mayor, todavía esa estimación la cooperativa no lo ha hecho, hemos pedido que sean los términos de adecuación lo más progresivo, racional posible, pero también reconocemos que tiene un costo de producción que inclusive no depende de la cooperativa, sino es lo que provee ASA, pero bueno, tenemos la ventaja que los primeros cuatro meses, tal cual lo firmamos en el convenio, son sin costo, así que bueno, pero es una cuestión a resolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!